Vamos a, voy a leer lo último, lo último, el último vídeo que quiero ponerle es ese vídeo que habla de los cinco intentos imposibles de OK Diario para que el PSOE Andaluz se posicione sobre la amnistía. Vamos a verlo. Quería saber cuál es el posicionamiento del Partido Socialista Andalucía respecto a la posible amnistía a los independentistas catalanes porque parece imposible que te hagan una opinión clara por su parte. Gracias. Bueno, yo creo que es la tercera vez que tenemos rueda de prensa ya en este curso y creo que me he manifestado en este sentido y lo voy a volver a hacer. Es decir, lo que tenemos ahora mismo es la semana que viene la investidura del señor Feijó, un señor que le pidió al rey ir a la investidura y que no ha hecho perder el tiempo a todos los españoles en una falta de respeto sin precedentes al propio rey, a la Constitución y a todo un país. Así que ahora mismo lo que hay encima de la mesa es una investidura al que tiene que presentarse el señor Feijó porque él ha querido, ha pedido el tiempo que ha pedido, a pesar de que no haya hecho perder el tiempo y nosotros nos vamos a esperar a esa investidura. Y después de la investidura, pues yo creo que el presidente de España ha sido bastante claro, ya hablará y lo entenderá todo el mundo. Pero el PSOE Andalucía estaría a favor o en contra de una posible amnistía a los independentistas catalanes, es tan simple como eso. El Partido Socialista lo que está es respetando la Constitución y las instituciones del Estado y esperando a que el señor Feijó se someta a la investidura porque es lo que pidió como partido más votado. Vale, y otra cosa. ¿Qué opinan entonces acerca de las opiniones que han lanzado socialistas como Felipe González o Alfonso Guerra? Bueno, este tema también no hemos manifestado ya y en el mismo sentido se lo digo. Es decir, lo mismo que hemos dicho porque al final este es un tema en el que ustedes nos preguntan bastante a menudo y nosotros respondemos siempre lo mismo. Mire, ahora lo que toca es que el señor Feijó se someta a la investidura. Si no tiene los votos, pues es su problema porque él pidió someterse a la investidura. El problema es que el PP ni tiene votos, ni tiene un modelo de España, ni tiene nada. Y entonces, pues bueno, lo que tenemos que hacer es esperar. Yo creo que todos tenemos que respetar el funcionamiento democrático de nuestro país. El primero que tiene que respetar es el Partido Popular porque alguno y alguna nos estamos preguntando para qué pidió ir a la investidura o para qué pidió más de un mes para la investidura. Así que nos vamos a esperar. Queda solo una semana. Vamos a ver si el señor Feijó supera ese debate de investidura y si no lo supera, pues imagino que el rey encargará a otro candidato la investidura y entonces ese candidato hablará alto y claro. Insisto, lo dijo el propio presidente ayer desde Nueva York. Hablará y lo entenderá todo el mundo. Pero es usted consciente de que no me ha respondido a ninguna de las dos preguntas porque esquiva, pero es que no me ha respondido ni si está a favor o en contra de la amnistía. Y cuál es la posición del Partido Socialista respecto a las valoraciones de él. Yo te he respondido perfectamente. Otra cosa es que a ti no te guste mi respuesta. Yo te he respondido que ahora mismo no hay ningún debate salvo uno, el de investidura. Lo que pasa es que tú prefieres que yo te responda a otra cosa. Pero el debate que hay ahora mismo es el de investidura del señor Feijó. Es vergonzoso. Parece un sketch directamente del señor Mota, amigos. Es que esta gente, ¿de dónde? De este colero directamente la han sacado. Le están preguntando que si está a favor de la amnistía o está en contra. Esa es la pregunta. Y no ha dicho absolutamente nada. Y lo único que ha hecho es meterse con el PP. Muy rápido. Voy a defenderla. Hay que decirlo bueno. Tiene mucha memoria. Se ha aprendido el argumentario que le han pasado. Y vamos, lo repite perfectamente. Contestará nada porque está exactamente igual. Pero el argumentario se lo ha aprendido que da gusto. Para ella lo que está pensando es que no es incorrecta la respuesta. Es incorrecta la pregunta. Gracias.